La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 20 de marzo del 2018 martes de la quinta semana de cuaresma laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón antífona del salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón himno edificaste una torre para tu huerta florida un lagar para tu vino y para el vino una viña y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida solo racimos amargos y zumos de amarga tinta edificaste una torre señor para tu guarida un huerto de dulces frutos una noria de aguas limpias un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas y esta casa que es tu torre este mi cuerpo de arcilla esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida te dieron frutos amargos amargas uvas y espinas rompe señor tu silencio rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña amén el hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del señor antífona del salmo 23 entrada solemne de dios en su templo del señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes él afundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alzad los vinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra portones alzad los vinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los Siglos, antífona del cántico, Esperanza de Israel en Babilonia. Bendito sea Dios que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón, y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros, y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los Siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzar con vuestras obras al Rey de los Siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Antífona del Salmo 32. Himno al poder y a la providencia de Dios. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Lectura breve del libro del profeta Zacarías, capítulo 12. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, dice el Señor, antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, dice el Señor. Preces, apreciados oyentes de Oraconelcorazonradio.com Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía, y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble, y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Te presentamos, Señor, las intenciones de la Madre Rosa Inés y la Congregación de Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen María. Intenciones del Padre Germán Acosta Rubio. Por el Ministerio de Respeto a la Vida de Northgate, Florida. Oremos para que el Señor nos envíe benefactores generosos para continuar la misión evangelizadora de Hora con el Corazón Radio. Pedimos por la salud de Miguel Ángel Domínguez, Moisés y Violeta Rosas. Por la familia Faraldo, familia Galesio Velarde y familia. Por la salud de Graciela y Gloria. Por Emily, Roberto y familia. Sebastián Salazar Peláez. Paxi, Liao y familia. Fabricio Ríos Cárdenas. Y por todos los enfermos del mundo. Pedimos por el eterno descanso de Laura Galeano, Pedro y Octavio Sarango Ojeda. Oremos por las intenciones de Cristian Romano, quien pide por la conversión de los matrimonios de Guadalupe y Cándido, y Anaí y Giovanni. Y también pide por la operación de Concepción Morales. Oremos por las intenciones de Telesila Gutiérrez, Nelly Rodríguez, Anita Urbina, quien pide por sus hijos, de Juan Restrepo, por el aniversario de matrimonio de Juan Gabriel y Mónica Restrepo. Oremos por las intenciones de Mercedes Cigarroa, por la familia Baez Cigarroa. Norma Morales pide por su esposo Pablo de la Cruz y familia. Por todas las familias en dificultades que están a punto de separarse y sin trabajo. Por los inmigrantes y por los esposos que quieren adoptar niños. Pidamos por las intenciones de Carmencita Moreno. Glenda Christensen pide por su familia y por la familia Pérez Gutiérrez. Por los adultos mayores, en especial, por Esperanza Gutiérrez, Rosa María, Aida Díaz, Raúl Astorga, Gilberto Cayo, y por los religiosos misioneros y laicos. Oremos por las intenciones de Rosa Peña y por la conversión de Giovanni Almanza y por el país de República Dominicana. Oremos por Silvia Bracamonte y por todas las familias del mundo. Por las intenciones de Sonia Ureña, de Marina Quintanilla y familia, de Pastora Jaramillo, quien pide por la conversión de sus hijos y de todos los pecadores en el mundo. Pidamos por las intenciones de Rosa Reyes, Norma Morales, Adriana Peña, Jana Luzardo, por la familia Barrios Luzardo, por Olivis Mireques y por Nayeli Ojeda, para que tenga un embarazo saludable. Por la familia de Rebeca González, Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca tu pueblo no solo en número, sino también en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.